Son las 3 y 24 de la tarde, estamos en la Panamericana y nos cae a caer un árbol encima. Aquí anda esta la alcabala de Libby. Vamos atrás a sacar a la gente, hay varios heridos atrás en los vehículos. No se, vamos atrás, vamos atrás. ¡Oy! ¿Dónde está la niña? ¿De la gente de aquí dónde está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿La niña bien? Vamos a salirnos aquí, mi pana, vamos a salirnos aquí. Vamos, 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 vamos. ¿Todo bien, señor? Sí, yo estoy bien. Coño, qué baño, vale. Yo no te vi en el carro. Sí, no, tengo el carro adelante, adelante, voy saliendo con el carro. Estábamos así, de repente, el árbol se vino abajo y nos cayó encima. Déjame robar mi carro más adelante, a ver si puedo salir. 3 y 25 de la tarde, ven. Estamos aquí metidos debajo del árbol. Dale, roba el carro mío más adelante, Yoli. Pero no quiero quedarte debajo de los árboles. Porque está la guaya, está la guaya ahí todavía. Pero ¿para dónde es el árbol? El neutro, tíralo el neutro. La guaya, 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 guaya. Está grasa lenta. Verache, guaya, guaya, guaya. Novia de NOV, novia. Novia de NOV, novia.